Un ex-box, güey. Literal. Un ex-box, güey. Bitch, shut the fuck up. You ugly as fuck. O sea, fue así como de, ¿cómo? Dios, y lo digo porque es 9 de marzo y me vale verga. Ya, ya, eso fue ayer, güey. Hoy tenemos vía libre de decirle vieja pendeja estúpida. Un ex-box. O sea, mija, no sabes cuánta gente. Varios de mis amigos dicen de jugar y se conectan de... Hola, ¿cómo estás? Y hablan y van haciendo amigos ahí. Hola, ¿cómo estás?